¿Qué pasa con ese rojo blanco? 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 El talento de quien fue alumno de este centro coativo, Pedro Azabache, que inicia toda esta corriente indigenista en el Perú y que el colegio en esta octava edición quiere revalorar nuevamente este ímpeto y este inicio con los estudiantes de diversos colegios que van a tener aquí como centro el día viernes 20 a las 8 y 30 de la mañana en el auditorio en el patio eclesiástico del colegio. En este sentido, el colegio seminario valora y quiere poner en puesta de valor la corriente que hemos mencionado de arte, la corriente indigenista y sobre todo quiere que talentos como los de nuestro colegio y de otros colegios sean valorados, ya que participa y tenemos el aval del Ministerio de Cultura y de la Escuela Superior de Bellas Artes de Trujillo. Esto nos ayuda también a que el trabajo y las pinturas que se hagan tengan un peso y un valor de aporte a la cultura trujillana. Este concurso tiene ciertamente unos premios, el primer premio es el pincel de oro y diploma para el que ocupa este premio, igualmente para el docente. El segundo puesto, el pincel de plata, acompañado del diploma tanto para el participante como para el docente tutor. Y el tercer puesto, el diploma de honor al mérito del tercer puesto. Las inscripciones están abiertas en secretaría del colegio seminario e incluso el mismo día podemos hacer las inscripciones a aquellos que participen o colegios que participen junto con sus tutores.